Bueno, 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 el éxito que ha tenido este nuevo emplazamiento que viene a estar un metro más a la derecha de mi set maquillístico, o sea, encantado. A mí también, es muy colorful y oye, mira, me va a servir para relajarme un poco en cuanto a la rectitud, ¿vale? Hay que ser un poquito menos exigente y dejar fluir. Ahora, al sofá. ¿Te vas a quedar aquí para grabar conmigo? Que tienes un pelo en la nariz, que tienes un pelo en la nariz, que tienes un pelo en la nariz. Bueno, como grabe con esta, ya te digo yo que el vídeo, mira, 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 y no, que no, que no. A ver, gordi, me tienes que dejar trabajar. Bueno, creo que vamos a dejar que Soda haga sus apariciones estelares de vez en cuando, aunque se va a hacer un roulotte, ya te digo, una rosquillita. Y se va a poner aquí a dormir, a echarse la siesta número 17 del día, ¿verdad? Y son solo a las 12 de la mañana, así es mi perro. ¡Qué pacha! ¡Osiquito! Grabamos el vídeo así, con esta cabeza todo el rato saliendo de mi sobaquillo. Por cierto, esta blazer es de Primark, ¿vale? Venga, déjame, anda. Cortad. Que te tapo la nariz y te mueres, ¿eh? Venga, anda, déjame grabar. Que te llevo así como un bolsito, ¿eh? Que te llevo como un bolsito. Venga, hazte la rosquillita ya. No seas tan chupacámaras, venga. Rosquillita, venga. ¿Tienes que me robas el protagonismo, Soda? Venga, venga, rosquillita, rosquillita. Rosquillita, rosquillita. ¿Ya te has hecho la rosquillita, pelirroji? Vale. Flequillito, estoy llegando a ese típico momento en el flequillito. Ya, ya estaría, ¿vale? O sea, me está poniendo muy nerviosa. Hay días que digo, qué fantasía. Y otros días que digo, o sea, ¿en qué momento apareciste en mi vida? Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos un domingo dominguero más a este, mi casa, mi rincón del salón. Que ha tenido muchos adeptos, debo decir, ¿eh? ¿Cómo os gusta cuando os ofrezco un mínimo cambio en mi rutina de grabación? A ver, normal, ¿vale? Yo también lo comparto. Hoy os vuelvo con un vídeo que para mí es uno de mis preferidos, básicamente porque es útil. Ya sabéis que yo tengo una espinita clavada en el corazón de querer hacer siempre vídeos útiles porque pienso que, o sea, de verdad, el momento de la reproducción de las mangos que has contado por la chatunga tiene su límite. Llega un momento que necesito ofreceros algo, ¿vale? No solo bla, 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 bla. Y es que en este mundo donde no paro de comprarme o de recibir cosas que os enseño y luego, pues, como que caen en el cajón de los olvidos, creo que es súper necesario hacer este tipo de vídeos para constatar la magnificencia de los productos, ¿vale? Porque sí, muy bonito enseñar algo así, pero, pero, cuéntame, o sea, ¿qué te ha hecho esto por ti en la vida? Y por eso estoy yo aquí, para enseñaros un montón de productos que a mí me han cambiado la vida, que estoy repitiendo y que no pararé de repetir en la historia del señor. Por lo tanto, si sois de esos que guardáis vuestro dinero a buen recaudo para no gastarlo en gilipolleces, pues quedaros a ver este vídeo porque todo lo que va a salir aquí es canelita en rama, agüita de coco. Me he quedado sin otro adjetivo. Chiquito pastel, podríamos decirlo. Así que ya sabéis, no mováis vuestro culamen del sofás y a sillón barra cámara sacosa y seguid viendo el vídeo. Habéis visto mi cara de sufrimiento, ¿no? En plan, me he puesto ahí a trabajar a mis tres neuronas en plan... Para poder terminar la frase a tiempo y creo que lo he conseguido. Bueno, cabe mencionar que todos los favoritos son de maquillaje, tratamiento, pelo, cuerpo, estupendo, todo egocentrismo físico, ¿vale? Y voy a empezar por orden. El primer favoritísimo que me ha encantado es el jabón de Cerade, el Foaming Cleanser for Normal to Oil Skin. Bueno, gel limpiador espumoso. Este maravilloso bote de 473 mili... mili... lit... mililitros... mililitros, ¿no? ¿Mililitros no son dos emas? Mil... Bueno, ¿para qué sirve el colegio? Pues para cuando grabas el vídeo 327 de YouTube y no quedar como una pringada. Mililitro, mililitro, ¿vale? Este es mi ángulo bueno. Este es mi ángulo bueno. Bueno, a ver, que tiene 473 mililitros exactamente. No 474, no 472, 473. Esta maravilla cuesta alrededor de 9-10 euros y es una fantasía. O sea, yo no había probado nunca la marca esta de Cerade y me he hecho fan, fan, fan absoluta. Tanto es así que, por supuesto, este ya le tengo vacío y ya me he comprado el repuesto. Este producto os lo recomiendo a muerte porque, primero, no solo te limpia la cara, sino que realmente te podrías llegar a desmaquillar con él. No te deja esa sensación que odio de lifting artificial, ¿vale? De cara de velocidad, sino que te limpia e hidrata al mismo tiempo. Es un producto súper económico y, como veis, un formato humongous que es súper respetuoso con la piel. No te saca acné, no te saca granos. Te deja la piel súper hidratada a pesar de ser un jabón. De verdad, probad esta gama de Cerade porque no os vais a arrepentir. 9 euros y la maravilla hecha jabón por siempre en vuestro cuarto de baño. Siguiendo con tratamiento o limpieza, vuelvo a hacer hincapié en esta maravillosa mascarilla. Fan absoluta de las mascarillas arcillosas. Y esta en concreto es de las buenas. Porque la típica mascarilla verde, esta que yo antes compraba, literalmente era barro, o sea, arcilla y nada más. En cambio, esta mascarilla, aparte de tener lo que más me gusta a mí en el mundo, que es el efecto arcilloso. Ya sabéis que se adhiera a los poros y se los lleva consigo. Tiene vitamina C y utiliza la fruta de la yuza, ¿vale? De la yuza, que seamos sinceros. Yo hasta el día que obtuve este producto no tenía ni idea de la existencia de la yuza. Pero ahora es mi mejor amiga. Y creo que ya estáis hartas de oírme porque os lo he recomendado en Instagram, en Youtube. Os he enseñado a la perfección cómo tengo la nariz antes con poros y después de esto cómo la tengo súper mega limpia y súper suave, no tirante. O sea, es que a lo mejor soy yo la única obsesionada con no querer lifting, ¿sabes? Pero es que, ¿sabéis? Esa sensación es como horrible y ninguno de estos productos lo hace, con lo cual, like it. Por lo tanto, es un producto que siempre, siempre, siempre os voy a recomendar a muerte. Aunque parezca un bote pequeño, cunde muchísimo, ¿vale? Este es mi segundo bote, pero es que yo me hago esta mascarilla dos veces por semana. Y todavía me dura. Yo creo que la llevo teniendo desde hace tres meses. No, antes de verano. Sí, tres meses es antes de verano. Bueno, in the limit. Y ya os digo, indispensable para mí. Y por último, esta marca de Yepoda también me hicieron llegar esta crema de noche que me fascinó, ¿vale? Me fascinó porque tiene un aroma a lavanda que es como el olor más gustoso para irte a la cama. En serio, o sea, es como que favorece tus buenos sueños, tu limpieza, ¿sabes? Que te metas en la cama y digas, wow, o sea, ven a mí morfeo. En serio, es una gozada. Pero bueno, como del olor tampoco se vive, os quiero señalar también que es una crema de noche que cuando tú te la pones es como estupenda, ¿no? En plan, ah, mira qué bien, ¿no? Qué hidratadita la piel, estupendo, me voy a la cama. Pero la cosa es que te das cuenta de los efectos de esta crema cuando te levantas por la mañana y te lavas la cara, ¿vale? O sea, dices, wow, noto que la piel me la ha dejado como súper mega lisa, ¿sabes? No solo hidratada, sino sin mucho relieve en plan de granitos microscópicos, ¿sabes? Como si te acabaras de exfoliar la piel. Entonces, es una maravilla. Yo me pongo mis serums y luego me pongo esta crema y cuando despierto el día siguiente, o sea, es que literalmente abro las ventanas y digo, día, ven a mí. O sea, por la noche es Morfeo, ven a mí. Y por el día es Sol y Vida, ven a mí. Sí, nunca una crema dio tanto, la verdad. Por cierto, cosas interesantes, ¿vale? Tenéis el descuento de chatum a 40. Si vais a la web de Yepoda y os queréis hacer con algunos productos y llegáis a 69 euros, os regalan de gratelo, tamaño natural, la mascarilla Cetox. Así que puede ser vuestra oportunidad, amigos. Ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo me he declarado fan absoluta de los bálsamos desmaquillantes, ¿vale? Pero lo cierto es que cuando probé ese desmaquillante de Garnier, mitiquísimo, ¿vale? Puede que esto ya lo tengáis todas en vuestra casa. Es un limpiador de base en aceite, ¿vale? Este es el aceitito, este es el agüita. Micelar, agua micelar. Pues tío, este producto creo que ha desbancado los bálsamos, ¿vale? Porque es mucho más rápido, menos churretoso. Sí que es verdad que necesitas de otra cosa, es decir, un disco desmaquillante. Pero es un gustazo, se lo lleva todo, 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 todo. Los Super Stay Matte Ink, las máscaras waterproof, los glitters, todo. Entonces, en una vida vaga como la mía, todo lo que simplifique mi rutina de noche, que es mundialmente conocida como el momento más perezoso de toda la humanidad, pues yo contenta y feliz. Y sobre todo contenta y feliz porque es un producto súper baratable, que tiene dos 400 mililitros y ¿qué más queremos? Rico, barato, funcional y para toda la familia, o sea, esto es un acierto seguro y me encanta. Voy a pasar ahora al maquillaje. Tengo tres cositas que enseñaros. En primer lugar está este cuarteto de Benefit, que tiene estos cuatro productos a tamaño natural, que, repito, tiene un precio de 30 y pico euros, creo que es, pero es que cada producto de estos individualmente, ya os digo que es a tamaño natural, ¿vale? Ya cuesta como 20 y pico pavos, entonces, o sea, es que es el momento para haceros con ellos. O sea, yo creo que Benefit nos ha coscado, porque ¿en qué momento pones cuatro productos a este precio? O sea, es maravilloso, ¿vale? Es el bronceador Hula, que ya hablaré de él, que me gusta mucho. Es este colorete que también es muy bonito porque además es como satinado. Y luego tiene estos dos iluminadores. Bueno, para mí este es iluminador y este es un bronceador con brilli brilli. Pero es que este iluminador es una locura. Os lo voy a enseñar, que no me lo he puesto a posta, para que lo veáis. Buah, chaval, chiquitas sentadillas me estoy marcando, ¿eh? Vale, pues mirad, voy a coger súper poco, ¿eh? Pum, una pasada. Mirad, ¿eh? Ole, 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 o sea, ¿cómo te comes esto? ¿Con cuchillito y tenedor o cómo? Es que, ¿lo veis? Por favor, a ver, pelito, hijo mío. O sea, ¿de dónde me he sacado yo este pomula con él? Muy fuerte. ¡Hala! Oye, pero qué mal me he maquillado. No me habéis dicho nada. Tenía aquí y me he tapado un grano. No me habéis dicho nada. Si sos un pendejos. En serio, no admito que me digáis que este iluminador no es una fantasía. O sea, me dan ganas de ponerme en el pelo, chaval. Britty, britty, everywhere. Creo que sobran las palabras. O sea, esta paleta es que os sale súper bien de precio. Todos los productos son una fantasía. Y es que os la recomiendo a muerte. O sea, repito, es que creo que Benefit se ha confundido con el precio. O sea, id rados y veloces a por ella. La cosa es que en esa paleta tenemos el bronceador Hoola mitiquísimo por todo el mundo. Menos por mí, en realidad, ¿vale? Pues en uno de sus lanzamientos de verano sacaron el Hoola, pero en su versión glowy. En plan satinado. Y a mí esto me ha enamorado. O sea, no he parado de usarlo desde que me llegó. Yo creo que a principios de verano. Y no sé si se ve la curvita, pero bueno, o sea, me flipa, me flipa, me flipa. Es, evidentemente, lo que llevo puesto. Aunque seguramente os pondré aquí un close-up de cómo me lo aplico. Porque te deja un velo de moreno satinado que es que es preciosísimo. De verdad, por fin estoy 100% enamorada de uno. De su textura, de cómo se difumina, de ese satinado tan bonito. De ese naranjito que a mí me vuelve loca, pero sin llegar a ser un palumposo. De verdad, este producto me encanta. Y digo más, la típica brocha que viene, que muchas veces desechamos este tipo de brochas, porque es como, meh, meh, mierda brocha. Os diré que justamente esta brocha es una fantasía, porque cabe perfectamente en lo que viene a ser el pómulo que yo no tengo por tener un exceso de grasita en mi faz. Pero con esto me ayuda a dibujarlo de nuevo falsamente. Y me facilita mogollón el trabajo. En serio, yo en casa, teniendo todo el ajuar de brochas que tengo, uso esta para el bronceador porque me flipa. Sé que os puede parecer caro porque creo que también son 20 o incluso 30 euros, pero por favor, es que son típicas cosas que tenéis que invertir, más que nada, porque os va a durar mucho. Y es que me queda todo el producto del mundo mundial. O sea que no. Esto, 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 esto es lo mejor. Es que me está pasando algo súper extraño, porque se me está cayendo el moquillo maquillístico, pero en versión hidratada. Y es que, o sea, madre y su sequedad, ¿vale? O sea, tengo el interior de las bolsas nasales súper mega secas, entonces, literalmente, me las he hidratado con crema por dentro. Entonces estoy notando que se me está cayendo una vela hidratada. O sea, de verdad, tío. Lo que no me pase a mí. Bueno, y terminando con maquillaje, os quiero enseñar unas cosas low cost que son una maravilla. Que son todos estos glitters de W7. O sea, esto es algo necesario en vuestras vidas, ¿vale? O sea, tú coges tu paleta de sombras mate, te haces ahí un ahumado y en ese momento en el que estás ahí, venga y venga y venga a darle a la sombra brilli brilli y no estás consiguiendo absolutamente nada. O sea, cógete cualquiera de estos tonos de W7 y harás que tu maquillaje parezca espacial. O sea, déjate de sombritas con brilli brilli y pásate a los glitters en crema. O sea, maravilla. Súper limpio de usar, súper barato, con un montón de colores. Es que es una fantasía. Seguramente os estaré poniendo por aquí o por aquí swatches de todos los glitters. De verdad, yo desde que descubrí estos glitters en crema, o sea, dejé de invertir en paletas con sombras brilli brilli que sí, que pigmentan muchísimo en el dedo, pero luego cuando te lo pones en el párpado es como... ¿A dónde fue? ¿Sabes? ¿A dónde fue? Pues no, a mí esta clase de timos no van conmigo. Entonces, estos glitters es que es realidad pura. O sea, lo que tú ves es lo que se te va a poner en el ojo encima. No mancha, rápido va a aplicar, se seca enseguida. Es una gama que tiene un montón de colores y de tonalidades. En serio, y da primor y a por ello. Voy a pasar ahora a un tema que me fascina, que es evidentemente los tratamientos capilares. Pero antes de empezar con todos los mejunjes, os quiero enseñar una cosa que me compré por Amazon, que es un set de tenacillas movidiquianas, ¿vale? Me pillé el... Siempre destruyendo el mundo, tío. Aquí, apoyados en mi triponelo. Esta de aquí es básicamente la que utilizo yo siempre, porque es la más grande y es la que me deja las ondas como mucho más abiertas y grandes. Luego esta está un poquito más pequeña, luego esta otra más pequeña, luego esta otra más pequeña, luego esta que es en plan cónica y luego está el consolador de regalo, que yo nunca he entendido la función de esta cosa, ¿vale? Siempre la meten como de relleno en todos los packs y de verdad es que yo solo veo unas bolas chinas rígidas. Pero bueno, o dejadme que os cuente un poco más. El coso este, que es que no sé cómo se llama, se mete simplemente así, esto se gira y ya está fijado, ¿vale? Tiene el botón de encendido y estos botones para regular la temperatura, que está genial. Mira, ¿veis? ¿Veis? Po, 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 está subiendo, está subiendo, está subiendo, hue, hue, hue. Vale, y va a subir hasta 180. Se ha fijado en 180 y yo ahora lo puedo subir hasta... ¡Wow! 220 grados, que no recomiendo para nada porque eso es achicharramiento máximo. Y lo puedo bajar a 60, mira, es una maravilla. Os diré también que tiene el típico cable que es giratorio, que eso viene muy bien cuando empiezas ahí a hacer aquí posturas del circo del sol para rizarte el pelo. Y el pack viene con el típico guante térmico que yo sinceramente nunca lo utilizo porque de repente como que pierdes la sensibilidad y pierdes tus aptitudes, ¿vale? En serio, o sea, es muy locura cuando te pones un guante lo inútil que llegas a ser. Entonces yo me la juego. Me la juego, ya me he quemado mis cuantas veces, pero es que si no, yo me manejo, no sé vosotras, pero bueno, por lo menos la opción la tenéis. Compré este pack por Amazon porque en las opiniones tenía súper buenas reseñas y todo ello me costó como 40 y algo euros. Considero que está súper bien de precio y que la calidad es fantastic. Así que estoy súper contenta otra vez con mi momento tenacillas, Moby Dick Consolador Rosita, color carnesita de pene. Qué horror, a veces me paso. Pero sí, no sé por qué he cogido este color, es que es poco color pene, ¿no? Y era donde yo apoyo esto porque como lo apoyé en mi sofá de polipiel, o sea, salimos jardiendo todos. Venga, vamos a pasar ya a productos del pelo, o sea, no podría no estar en este vídeo el champú de Olaplex. Este ya está, Feel Caput vacío, me ha durado unos cuatro meses y no hay cosa que más me haya cambiado la vida que este champú. Además, es lo que os digo, no tienes que hacer ningún esfuerzo psicológico en notar los resultados. Póntelo un día y nada más salir de la ducha y secarte el pelo, vas a notar que tu pelo está totalmente diferente a como estaba anteriormente, ¿vale? Mucho más limpio, mucho más ligero, mucho más suave. Es que es una fantasía. De hecho, ya os digo, tengo aquí su repuesto porque no, no, no. O sea, a mí ya nadie me baja de este carro nunca. Hice un vídeo al completo sobre todos los productos de Olaplex y los que recomendaba y los que no y por supuesto este estaba en el top 1. Pero bueno, simplemente quiero mencionaros que aunque parezca un bote chiquitito, literalmente es un champú que necesitas esto de cantidad, te lo masajeas en las manos y en cuanto te lo pones en el cuero de cabelludo, o sea, eso hace así y hace una espuma del copón que para las que necesitáis calmar vuestra ansiedad psicológica de la limpieza capilar, esto viene genial porque yo, como no veo espuma, pienso que no me está limpiando el pelo y entonces entro un poquito en drama higiénico, pero con este champú es una fantasía, o sea, de hecho, es que yo creo que hace más espuma que cualquier otro champú. Por favor, por favor, por favor, probad este champú. Sí, cuesta 20, 25 euros dependiendo del sitio, pero es que no, o sea, no os vais a arrepentir a muerte, a fuego con ello, o sea, daría, yo daría la vida por este champú. Otra de las cosas que ha cambiado muchísimo mi rutina del pelo y que yo tenía cero fe en que este tipo de cosas marcara diferencia es este peine. Este peine de Olivia Garden es otra cosa. Tú hasta el día de hoy creías que tu peine funcionaba súper bien, te habías hecho ahí tu gran top 5 de los peines que más te gustan, que no, que no. Prueba este peine. Pruébalo y verás que todo se desbanca. Mira, yo con este peine me desenredo, me seco el pelo porque al tener estas vetas de separación el aire pasa perfectamente y no te achacharra el pelo entonces yo lo utilizo también para secarme y alisarme el pelo. Esto desenreda, esto desenreda, o sea, que da gusto. Me cambió la vida cuando lo probé. Creo que cuesta como 9 euros, en serio, o sea, guau. Y por último os quiero hablar de una cosa que estoy muy indignada, muy, muy, muy indignada. ¿Por qué? Pues porque no sé qué afán tenemos, ¿vale? De querer siempre sustituir cosas que ya te funcionan por otras que no funcionan, ¿vale? Estamos como todo el rato con esa ansia de probar cosas nuevas, indagar, y es como, a ver, pero si ya lo tienes y te funciona, ¿por qué? En este momento no hay necesidad de ir a por pastos más verdes, quédate que estás en Hobbiton. Y con ello me refiero al momento laca el net. He probado 50.000 lacas extra fuerte, extra elástica, extra sin pegamento, extra juja, y todas es como me deja el pelo sucio, me lo deja en plan pegamento puro, me lo deja en plan sin movimiento, me mata el brillo, mira, o sea, no. Y cuando estaba en Sevilla, como estaba en casa de mis padres, me estaba yo así atusando a melena, abrí el armario de los potingues de mi madre y me encontré la única laca que tenía que era esta de L'Oreal. Entonces, la cogí, me la eché y dije, tío, toda la gran ancianidad, no puedo estar confundida, claro que no. Esta laca es maravillosa porque te fija pero es que no te deja pegamento, joder, no te deja pegamento, mira, ¿dónde está este pelo? No, tú no perteneces aquí. Es que no, mira, o sea, me la ha fijado y no tiene esa textura de pegamento, de sequedad, de, ahora tengo un flequillo bloque, no, 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 es que es fantástica. Repito, o sea, cien mil millones de ancianas no pueden estar equivocadas, o sea, las personas que más se enlacan el pelo en su vida no van a tener razón, o sea, vas tú de guay comprándote la de Oasis, la de Wung Ching, la de... Que no, tío, la experiencia de la vejez no se pone en entredicho. Así que este es mi último favorito y estoy encantada de haberme vuelto a reencontrar con algo tan maravilloso que ha estado en la vida de todos y que hemos querido sustituir muchas veces pero ha aguantado estoicamente para volver y quedarse. Bueno, pues ya, ya estaría hasta aquí el vídeo de este Domingo Dominguero espero que hayáis tomado nota a muerte porque todo lo que os he enseñado os va a cambiar la vida así, en un segundo, no tenéis que esperar largas temporadas para ver los resultados, no, 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 todo aquí muy en consonancia con la edad de la inmediatez, así que, fantástico. Bueno, aquí ya está, ya me voy a callar un mes que muchísimas gracias por verme otro Domingo Dominguero más, que os mando un besazo en el culazo ese pomposo que me lleváis todos y que chao, chao, pescado y hasta luego, luego, Manelo. Latsa Tungga, 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 ¡Ah!